Este es más grande, lo tengo, lo tengo. Bueno chavales, vamos a bajar a esta balsa de hormigón, es una gran balsa de hormigón para ver qué animales están atrapados aquí dentro. Como veis las paredes son verticales y los animales no pueden salir, se mueren aquí dentro. No hagáis esto en casa, ¿vale? Puede ser peligroso. Lo tengo, lo tengo. Mirad, sapo, corredor, epidalea, calamita, estamos en una balsa de hormigón y hay unos 50 sapos atrapados, todos metidos dentro de esta tubería, refugiados del calor abrasador. Y dentro de esta garrafa, mi amigo Nico, se ha encontrado un lagarto bético, timón nevadensis. Bueno chicos, este lagarto es del Betis, nada de broma, es el lagarto bético, es el nombre común de la especie. Este libre cabalote, me ha hecho un caño. Bueno, finalmente solo hemos podido rescatar 7 sapos corredores, epidalea, calamita, no siempre podemos rescatar a todos los animales, pero al menos estos van a tener una segunda oportunidad. Vean cómo se meten, qué bonitos.